Metamorfosis escarabajo rinoceronte, día 19 Como a Vegeta no le gustan los insectos, se preparó para destruirlo Pero nuestro gusano no se iba a dejar y empezó a morderle los pies Observen cómo se pega con sus tenazas a los pies de Vegeta Como Vegeta vio que era un oponente muy fuerte para él, mejor decidió irse Sigue con tu metamorfosis, pequeño amiguito